Bienvenidos a un nuevo viaje, en esta oportunidad visitaremos una de las ciudades más bonitas de España, la cual cuenta con mucha historia, por lo que como es de esperar hay importantes yacimientos por visitar, imponentes catedrales, coloridas callejuelas, plazas con un fantástico ambiente y por supuesto una exquisita gastronomía. Así que toma tu equipaje y traspasa fronteras con tu pasaporte viajero, destino Córdoba. ¿Eres fan de nuestros videos? Asegúrate de suscribirte a Pasaporte Viajero y activa la campanita de notificaciones. Veamos entonces cuáles son los 10 imprescindibles que ver en Córdoba. Número 10. Palacio de Viana. Comenzamos nuestro recorrido en el puesto número 10, donde encontramos el Palacio de Viana, uno de los monumentos más visitados de Córdoba, el cual maravilla a quienes lo visitan por su belleza. Este bonito palacio fue construido hace más de 500 años y cuenta con unas dimensiones de nada más ni nada menos que 6.500 metros cuadrados entre patios y estancias. Podrás recorrer su interior para apreciar las distintas salas como las caballerizas, los dormitorios, la biblioteca, entre otros. Pero no hay duda que lo más llamativo del palacio son sus diferentes patios, los cuales están repletos de plantas aromáticas, árboles frutales y coloridas flores. Incluso muchos de ellos poseen preciosas fuentes que refrescan el ambiente. Merece la pena visitarlo y hacerte fotos en sus coloridos rincones para llevarte un recuerdo de tu viaje por Córdoba. Si quieres conocer más sobre la historia del Palacio de Viana y recorrer sus diferentes patios, te recomiendo reservar una visita guiada para no perderte nada. En la descripción te estaré dejando el link. Número 9. Barrio de la Judería. Tras maravillarnos con el bonito Palacio de Viana y sus coloridos patios, llegamos al puesto número 9, donde visitaremos el Barrio de la Judería, uno de los más antiguos e importantes de Córdoba, en el cual convivieron durante siglos cristianos, judíos y musulmanes. De origen romano, el Barrio de los Judíos, como también se lo conoce, está formado por un laberinto de estrechas callejuelas, las cuales al recorrerlas se trasladarán varios siglos atrás. Todos los caminos de este antiguo pero pintoresco barrio conducen irremediablemente hacia la Sinagoga de Córdoba, uno de los sitios más interesantes de este barrio. Se trata de una de las tres únicas que se conservan en España de esa época. Este pequeño edificio data del siglo XIV y además su entrada es gratuita, por lo que no te lo puedes perder. También merece la pena visitar la Casa Andalusí, un coqueto museo en el que podrás adentrarte en la cultura andalusí y conocer más sobre cómo era la vida en este preciso sitio durante el siglo XII. Tampoco te puedes perder la Calleja de las Flores, la cual parece sacada de una postal, destacando por sus preciosos balcones repletos de macetas con coloridas flores que engalanan el ambiente. Una buena forma de conocer más sobre la historia de este barrio así como toda la ciudad es reservar un free tour. Si te interesa en la descripción te estaré dejando el link. Número 8. Mevina a Sahara. Luego de recorrer uno de los barrios más bonitos de Córdoba llegamos al puesto número 8, donde encontramos Mevina a Sahara, un yacimiento arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad. El mismo se sitúa a tan solo 8 kilómetros del centro de la ciudad y aquí podremos observar las ruinas de una antigua ciudad palantina construida en el año 936. Si bien la ciudad permaneció tan solo 70 años, merece la pena visitarla para apreciar sus restos más importantes, donde destaca el Salón Rico, el lugar más bello de los que se conservan y posiblemente de todos los que había en la época de esplendor de la ciudad. Según los historiadores, en este gran salón era donde el califa recibía a los dirigentes extranjeros que llegaban a la ciudad. Para no perderte nada y conocer más sobre cómo era Mevina a Sahara en su época de máximo esplendor, te recomendamos contratar una visita guiada. En la descripción te estaré dejando el link. Número 7. Plaza de la Corredera. De esta manera llegamos al puesto número 7, donde encontramos la Plaza de la Corredera, la cual es uno de los principales centros neurálgicos de la ciudad y una de las plazas más bonitas de España. Esta plaza rectangular es de estilo castellano, siendo la única de este tipo en Andalucía. La misma fue construida a finales del siglo XVII y a lo largo de su historia ha tenido diversos usos, funcionando como escenario para ejecuciones públicas, como cárcel, como plaza de toros e incluso como mercado. Hoy en día es uno de los sitios con más ambiente de toda la ciudad y el lugar perfecto para disfrutar de lo mejor de la gastronomía local en alguno de los establecimientos que se encuentran debajo de los grandes portales. Número 6. Templo Romano. Muy cerca de la Plaza de la Corredera llegamos al puesto número 6, el Templo Romano, uno de los restos más importantes que se conservan de la presencia romana en Córdoba. Este imponente yacimiento fue enviado a construir por el emperador César Augusto a mitad del siglo I después de Cristo y finalizado por el dominiciano 40 años más tarde. Al igual que ha ocurrido con una gran variedad de restos romanos en la península ibérica, el mismo no sería descubierto hasta mediados del siglo XX, cuando por accidente se lo descubrió durante las obras de ampliación del ayuntamiento. Esta gran construcción está formada por seis columnas principales y dos laterales. Hoy en día el acceso al Templo Romano no está permitido, pero sus imponentes columnas son visibles para todo el mundo y ayudan a imaginar el esplendor de Córdoba en la época romana. Número 5. Museos. Y así llegamos al puesto número 5, donde recorreremos los museos más interesantes de Córdoba. Como bien dicen, no hay mejor forma de conocer más sobre una ciudad y su cultura que visitar sus museos, y Córdoba ofrece una gran oferta museística. Uno de los imprescindibles por visitar es el Museo Provincial de Bellas Artes de Córdoba, un edificio que data del siglo XV, el cual funcionaba como hospital. Hoy en día este gran edificio alberga una gran cantidad de exposiciones, tanto temporales como exposiciones permanentes que de seguro te maravillarán. No hay duda que la historia arqueológica de Córdoba también es muy grande. El Museo Arqueológico es un fiel reflejo de ello, ya que en él se exhibe una gran cantidad de artículos de gran valor histórico que han sido excavados en las inmediaciones, como restos de cerámica, esculturas y epigrafía ibérica, romana y musulmana. Si te fascina la historia, otro museo que no te puedes perder es el Museo Vivo de Al-Andaluz, el cual ha sido construido entre las murallas de la Torre de la Calahorra, por lo que al llegar aquí lo primero que te maravillará es su exterior con las imponentes murallas que lo protegen. Mientras que en su interior podrás conocer más sobre la historia de Al-Andaluz, sus costumbres, tradiciones y la cultura de aquella época. También merece la pena visitar el Museo Taurino. Si bien no estamos de acuerdo con esta práctica, cabe mencionar que es parte importante de la tradición de España. En su interior se exhibe una gran colección de objetos relacionados con el mundo taurino, en el que destacan trajes, así como pinturas y esculturas. Número 4. Patios Cordobeses. Tras recorrer los museos más interesantes de Córdoba, llegamos al puesto número 4, donde visitaremos los Patios Cordobeses. No hay duda que es una de las mejores experiencias por realizar en la ciudad, sobre todo en primavera, cuando los patios se llenan de flores de todos los colores, que contrastan con el blanco de sus paredes. Estas casas con patios surgieron durante la época musulmana, cuando las casas se construían alrededor de un pozo el cual abastecía de agua a toda la vivienda, y donde también había árboles frutales, fuentes y azulejos. La mejor época para visitar estos oasis de paz es durante la primera quincena de mayo, que es cuando se celebra la Fiesta de los Patios de Córdoba, celebración declarada Patrimonio de la Humanidad, en la que se abren alrededor de 60 patios para que los turistas puedan disfrutar de esta maravilla y respirar del fresco cordobés. Ten en cuenta que muchos de estos patios son de pago, y algunos es posible visitarlos durante gran parte del año. Si te interesa visitarlos y conocer más sobre su historia, te recomiendo reservar una visita guiada en la que recorrerás algunos de los patios más bonitos. Te estaré dejando el link en la descripción. Número 3. Puente Romano. Es así como llegamos al puesto número 3, donde veremos el Puente Romano, uno de los puentes más bonitos de España, el cual fue durante siglos la única entrada a la ciudad desde el sur, por lo que fue de suma importancia para la ciudad. Además, es uno de los símbolos de Córdoba, formando parte de una de las estampas más conocidas de la ciudad formada por el Puente Romano, el río Guadalquivir y la Mezquita de Fondo. El Puente Romano tiene una longitud de 331 metros y está sostenido sobre 16 arcos, de los cuales se conservan cuatro originales. Te recomendamos visitarlo al atardecer para disfrutar de una de las vistas más bonitas de toda Andalucía, cuando los rayos del sol y sus reflejos sobre las piedras centenarias confluyen para deleitarte con vistas de ensueño. Número 2. Alcázar de los Reyes Cristianos. Nos adentramos en el top y llegamos al puesto número 2, donde encontramos Alcázar de los Reyes Cristianos, uno de los imprescindibles por visitar en la ciudad. Se trata de una fortaleza construida hace más de 700 años en época del rey Alfonso XI de Castilla, la cual fue elegida en numerosas ocasiones por los reyes católicos para alojarse al visitar la ciudad debido a lo sublime de su construcción y sus bellos jardines. Esta gran construcción militar es de gran importancia para la historia, ya que fue en este preciso sitio en el que Cristóbal Colón pidió ayuda a los reyes para emprender el viaje en el que finalmente lo llevaría a descubrir a América, por lo que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Debido a su gran valor histórico y belleza merece la pena visitarlo, para pasear por sus bellos jardines, recorrer su interior, admirar los mosaicos y descubrir los baños de Doña Leonor. Para conocer más sobre Alcázar de los Reyes Cristianos, no perderte de nada y conocer más sobre su historia, te recomendamos reservar una visita guiada. En la descripción te estaré dejando el link. Número 1. Mezquita Catedral de Córdoba. Y así llegamos al puesto número 1, donde como no podía ser de otra manera, encontramos la Mezquita Catedral de Córdoba, edificio más emblemático de la ciudad. Su construcción inició en el año 784 y a lo largo de los siglos se la fue reconstruyendo. Es por ello que los estilos gótico, barroco, renacentista y mudéjar se funden dando lugar a un monumento único en el mundo. De hecho, llegó a ser la segunda mezquita más grande del mundo, solo por detrás de la Meca, hasta que en 1238, tras la reconquista cristiana, se consagró como catedral. Uno de los atractivos es su Torre Campanario, la cual da acceso al Patio de los Naranjos, en el que se encuentran majestuosos árboles y fuentes. Una vez en el interior de este templo religioso, te recomendamos disfrutarlo con calma y contemplar cada uno de sus rincones, cada uno más bello que el otro, especialmente la Matsura, lugar que estaba reservado para el rezo del califa. Para recorrerla al completo y no perderte nada, te recomendamos reservar una visita guiada, donde un guía en español te irá contando datos sumamente interesantes. Si te interesa, en la descripción te estaré dejando el link. De esta manera, llegamos al final de nuestro recorrido por Córdoba, España. Coméntanos qué te ha parecido el video y si conoces otros lugares que no hemos nombrado, puedes dejárnoslos en los comentarios. Te dejamos otros videos para que continúes viajando desde casa con tu pasaporte viajero. Si te gustó el video, no te olvides de dejarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subimos nuevo contenido. ¡Nos vemos en el próximo video!